¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no eres de mí si juzgues tu alma con el amar a ti? ¿Qué importa si después me ven llorando? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a que se aleja Hay que saber que es la vida, se aleja y nos deja llorando y me No quiero arrepentirme de ti, de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de salida, de llenos de sueño, de mi alma que muera Música Temazo y Amar y Vivir Se vive solamente una vez, no viajes de ti, de mi alma que muera Música Se vive solamente una vez, hay que aprender a creer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando sin ver No quiero arrepentir de ser, de lo que puedo decir hoy no puedo Quiero gozar de esta vida, de lejos, de cerca, de nada, de más